Y no podíamos obviar en este resumen del Memorial Blume a una de las leyendas en activo de la gimnasia artística. Ahí está, la aclamada Oksana Chusovitina, la gimnasta uzbeca de nada más y nada menos 39 años de edad. Todo un ejemplo, la verdad, de longevidad deportiva en una disciplina tan exigente como es la gimnasia artística. Oksana vino a Barcelona acompañada por su entrenadora, otro mito, de la gimnasia la uzbeca es Betlana Boginskaya, triple campeona olímpica. Chusovitina es la única gimnasta que ha participado en cinco Juegos Olímpicos. Medallista olímpica y mundial, Chusovitina ha competido por cuatro países distintos. La URSS, el equipo unificado Alemania, donde residió para curar de leucemia a su hijo y su país natal Uzbekistán. Oksana, una habitual en el Memorial Blume, acabó quinta y reconoció no renunciar a estar en los próximos Juegos Olímpicos. La verdad, todo el mérito del mundo para esta mujer de 39 años que compite con chicas que podrían ser sus hijas. Así que Oksana revivió su idilio con un público entregado a la garra y el talento de esta mujer. Oksana fue la estrella junto al equipo español.